Ese frío se clavaba en mis huesos, barricado mantas en invierno Mis quejas flotaban en vapor, encogidos en un austero comedor Pero sentía de cerca tu calor, en un minuto o dos podía ver tu voz Atravesando una avenida fantasma, vale la pena si me espera birra barata Y hoy en el menú, pasta con atún, es un puto clásico y más si lo haces tú Y como cada miércoles nos llama la noche, sabes que si tú pones el piso tú recoges Casaya Jump Sessions con guitarra, cajón impregnado de arena entre latas Haciendo freestyle en la entrada del pub, que esperaba y ya os dije que eso se me da mal Y se me da fatal pasar de ella, agujetas de mis ojos de intentar no verla Y si la veo crecer antes de acabar la botella, o diré cosas de las que quizás me arrepienta Por eso estaban tus consejos con burla, dando vueltas en una rotonda minúscula Intentando parar el tiempo con un clío blanco, pero el mundo siempre tiene prisa para ir al banco Y el día después a las 8 en pie, que el presidente es un facha y toca hacer de piquete Y tras la jornada nos vamos al mar, que pronto los madrileños lo volverán a inundar Y mucha gente preguntaba que qué hacía ahí, no entendían que lo que hacía era ser feliz Y mira lo que habéis conseguido, que en el sitio donde he nacido me sienta como un desconocido Enhorabuena y ahora qué Le dije, intenta disfrutar, deja de buscar una culpa de lo que te frustra Y captura lo que un día te hizo sentir viva Mientras me escuchaba, lloraba frustrada en la cama, robada por matas pesimistas Mira en tu oscuro interior cómo brilla cada verdadero cliché Las joyas de la vida, es que quedaron atrás, es que no puedo ver más Es que las vendemos para pagar la hipoteca cierta Puedes vender la joya, pero siempre tendrás su luz, su luz Le dije, intenta disfrutar, pero tras irme y cruzar el pasillo empecé a dudar Mi propio discurso peliculero, como estaba seguro de eso Estando clado en mis recuerdos, ante un futuro infierto Cuando me entregaré el miedo, cuando venderé mis sueños Cuando aceptaré el silencio, con la boca ocupada, con el hueso que me tiró el gobierno Desde que salí por cesárea, casi nací muerto, casi, creo A veces, a veces la soledad me consume Las ventanas dan a otra fachada y el vecino puede ver mi derrume Casi no entra la luz, casi no salen las risas Voy al comedor y no estás tú con tus paridas Perdí donde la vida, esperando perderme el tiro de salida Porque me estoy atando las zapatillas Y quiero hacer un buen lazo mientras ella me permita hacerlo en su regazo Para ella soy un regalo y quizás deba afectarlo Y escribir un nuevo verso bajo la boca luz que entra a mi cuarto y dedicárselo Si el rap español diera pasta como el americano El regalo sería que mandara a la mierda su trabajo Gracias Atrafado en esa rotonda Atrafado en esa rotonda Atrafado en esa rotonda Música Música Música